Contar historias es una poderosa herramienta para el aprendizaje. Ayuda a tus hijos a conectarse con diferentes personas y experiencias. Contar historias los ayudará a prestar atención y convertirse en un buen oyente. Ellos se sentirán parte de la historia. Las palabras y las oraciones se vuelven tan claras como imágenes en su mente. Hablar de un cuento mejora el lenguaje y también amplía el vocabulario, lo que hace que contar historias sea divertido. Mueve los brazos. Utiliza diferentes voces y expresiones faciales. Anima a tus hijos a participar en la historia. Hazle preguntas como ¿Qué crees que pasará a continuación? Después de contar la historia, hablen del tema. Hazle preguntas como ¿Cuál fue tu parte favorita? O ¿Cómo crees que debería haber acabado la historia? Estimula su creatividad y resolución de problemas. Pídele a tus hijos que vuelvan a contar su historia favorita o cree otras nuevas. Ya sea a través de dibujos, escrituras o juegos imaginativos. Con estos consejos para contar historias, puedes crear momentos especiales y hacer crecer el amor de tu hijo por las historias.